En esta unidad tendremos la oportunidad de compartir la información conceptual de cada uno de los diferentes académicos que han ido durante el tiempo construyendo esos grandes conceptos de lo que compete, lo que es la actividad física, de lo que es la educación física, lo que es el deporte y lo que es la recreación. De verdad que cada uno tiene sus campos de aplicación y tiene su similitud donde busca que el ser humano tenga ese equilibrio, tenga ese esparcimiento para realizar cualquier tipo de actividad, que tenga un gasto calórico y que el cuerpo vaya teniendo ese hábito motor a través de las diferentes circunstancias, a través de los diferentes medios donde se envuelve. En esta oportunidad podrán encontrar algunos links, algunos archivos que los guiarán y los ubicarán para poder construir ese gran ensayo, el cual me plasmarán la información concerniente a esa conceptualización. Pero no simplemente es transmitir ese conocimiento que realizó Cajigal, que realizó Moreno, que realizó Fernández, que realizó Batista, es simplemente verificar, realizar una lectura e interpretar y llevar a cabo cómo nosotros podemos definir esos campos de acción. De verdad que en esta unidad nos permite ese crecimiento, nos permite ese compartir de la información que hemos tenido durante décadas, pero que debemos tratar de transformar y sobre todo ubicar a nuestros muchachos. De verdad que el campo de la educación física, recuerden que lo que busca es formar el hábito en ese ser humano y que conozca el por qué se deben realizar este tipo de actividad. Así como nos alimentamos, así como tenemos nuestras necesidades fisiológicas, ese ritmo circadiano, es jugar con ellos, pero sobre todo comprender ese campo de acción. Por ello, en esta oportunidad tendrán el acceso a esta información para poder tener un feliz término a nivel conceptual. Espero cualquier inquietud, cualquier duda, con mucho gusto a través del aula virtual, estaremos acá para poder darle solución de manera síncrona o asíncrona. ¡Felicidades! Felicidades! ¡Felicidades!